Como evento astronómico más destacado de todos los tiempos siempre son los eclipses de Sol. Si bien compartimos hace poco un eclipse lunar, el eclipse de Sol básicamente ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y nosotros. Entonces esta sombra que se produce por efecto del disco lunar realmente es un acontecimiento astronómico increíble para disfrutarlo para toda la población argentina. De hecho en la población de La Pampa también lo vamos a poder disfrutar de una manera parcial porque el eclipse total, la franja por donde se va a cubrir el eclipse total va a ser una región más al norte de la provincia de La Pampa. Pero igualmente acá los pampeanos tenemos suerte de que lo vamos a poder ver entre un 90 y 95% eclipsado al Sol. O sea que el evento realmente va a ser muy muy lindo para verlo desde acá. ¿Cuándo va a comenzar esto? ¿A partir de qué hora? Bien, el eclipse de Sol va a ser el 2 de Julio, martes, un día de semana, quizá que haya que hacer faltar a los chicos del colegio. Creo que un evento astronómico de este tipo vale la pena. Y la verdad es que empieza a las 4 y media empieza la Luna a meterse sobre el disco solar. Y el eclipse va a durar aproximadamente unas 2 horas hasta que a las 6 y media el Sol se oculte sobre el oeste. Allá en el horizonte infinito que siempre La Pampa lo tiene como decimos desde astrodibugadores. Se va a estar ocultando estando eclipsado el Sol. Y realmente también eso fotográficamente y visualmente va a ser un acontecimiento muy muy lindo para compartirlo. ¿Hay que verlo con alguna protección? ¿Se puede ver así a simple vista? Muy buena pregunta. Sí, siempre se sugiere mirar los eclipses con protectores profesionales. ¿Por qué? Hay una tradición, lamentablemente, en todas las comunidades, en todos los pueblos, tenemos que una placa radiográfica, un anteojo de protección de soldar, se suelen usar porque es lo que tenemos a mano. Bueno, siempre se sugiere que eso no se use por una cuestión de que no están preparados para filtrar todos los rayos nocivos que tiene el Sol. Básicamente, vienen unos anteojos de Sol especiales para uso astronómico que se pueden adquirir económicamente, son económicos. Y ni hablar, si uno tiene la posibilidad de tener un binocular o un telescopio, no le apunten al Sol de forma directa porque la potencia que se logra con un instrumento, si no se le pone un filtro adecuado, es muy peligroso.